Hay hombres que son como hojas que caen de los árboles y vacilan de un lado al otro antes de caer al cielo, al suelo y hay algunos otros que son como estrellas fugaces que nadie detiene su vuelo. Pasaban por la calle a diario un par de caballeros recogiendo latas. Resultaba que ellos eran muy buenos amigos con algunas dificultades para caminar y sin duda sus rostros tenían esos esa 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 expresión de alguien que ha vivido muchísimas cosas y no dejaron a mí de recordarme también ese tipo de rostros que yo me imaginaba en los profetas, los evangelistas. Resulta que eran don pablo uno de ellos y el otro don jorge una vida de dificultades una vida de sacrificios una vida de violencia una vida de paranoia constante todo eso a mí me conmovió mucho pero no al grado de sentir lástima sino que yo sentía el deseo de estas personas de tener una vida como un reclamo y entonces se me ocurrió hacer esta pintura que se llama dos predicadores curiosos de alguna manera sentían que tenían mucho que ofrecer en medio de su situación en medio de su edad en medio de la indigencia en la que vivían se esforzaban a diario por hacer mejor lo que hacían que era recoger latas esta pintura es como el arquetipo de aquel loco espiritual que grita en la calle con un letrero vayan a la iglesia conviértanse el fin se acerca a mí me pareció que era un mensaje pertinente no sólo por la conciencia por la visualización que tenemos que hacer de las personas en situación de desventaja el mensaje que traen es el de realmente evaluar si todo lo que nosotros buscamos y tenemos en nuestra vida es solamente una esclavitud más un día ya no pasó don pablo yo le pregunté a don jorge que había pasado y dice que ya no se vieron más ya no se vieron más y que había preguntado por él pero de igual manera don jorge también un día ya no pasó y eso a mí me llenó de tristeza porque resulta que nosotros somos como barcos en el mar que vamos algunos con dirección otros a la deriva entonces esta es una reflexión acerca de los distintos destinos y a mí me gustaría que quien es y posee esas potencias espirituales intelectuales para dirigir su trayectoria para dirigir la trayectoria de la vida de muchos y asumir esa responsabilidad en nuestra sociedad también considerar a aquellos que son drifters que son náufragos en nuestra sociedad e de años